Como quieres que tenga pelo en el moño Si le pegas tirones de mil demonios, de mil demonios Una vieja y un viejo van pa'l bacete, van pa'l bacete Y en mitad del camino va y se la mete, va y se la mete La mano en el bolsillo, saca un billete, saca un billete La mano en el bolsillo, saca un billete, saca un billete La mano en el bolsillo, saca un billete, saca un billete Una vieja y un viejo van para Vigo y le toca a Ligo ¡Camarero! ¡Camarero! Por una bebida que esté de moda, que esté de moda Por una bebida que esté de moda, que esté de moda Por una bebida que esté de moda, que esté de moda Que la beben los americanos, la Coca-Cola, la Coca-Cola Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba Caramelos de menta que le gustaban, que le gustaban Caramelos de menta que le gustaban, que le gustaban, que le gustaban Gracias.